Muy buenas a todos chicos y chicas, arrancamos con el futuro, lo que está por llegar a nuestros smartphones. Una tecnología que podría convertirse en una auténtica clave, ya se presentó hace varios meses y está cada vez más cerca. Los smartphones que proyectan imágenes con las que además podemos interactuar. La empresa tecnológica Lenovo presentaba su teléfono móvil que proyectaba imágenes y que parecía la verdad el teléfono del futuro. Y es que el mundo de la tecnología sigue experimentando para poner a disposición de todos los usuarios herramientas que nos faciliten nuestro día a día. Y en este sentido son muchas las empresas que han ido buscando unir tecnología portátil, como por ejemplo los smartphones. Utilizando los proyectores, algo que realmente en el sistema doméstico tampoco es que esté muy instaurado. Atentos porque Lenovo fue noticia hace algunos meses presentando en la conferencia Lenovo Tech World un dispositivo móvil que proyecta imágenes con las que el usuario puede interactuar y hacer ver esos resultados en el teléfono inteligente. Bueno, parece ser que la tecnología que incorpora en esta ocasión este SmartCast que estamos viendo se denomina Focus Free. Permite además de proyectar lo que muestra la pantalla del teléfono, interactuar con él como si fuese un controlador virtual. De este modo el SmartCast nos va a dejar escribir, tocar el piano, jugar a juegos a través de las imágenes proyectadas por el dispositivo. Eso sí, obviamente no tendríamos que estar en una sala muy iluminada y en la calle por ejemplo esto no funcionaría correctamente o al menos nosotros no sabríamos a dónde tenemos que pulsar. De momento no hay una versión para comercializar de este dispositivo pero según dicen está cada vez más cerca así que estaremos pendientes de más informaciones. Hasta entonces lo que existe es este vídeo que estamos viendo, el vídeo demostrativo de lo que podría convertirse en una de las tecnologías del futuro. Y vosotros, ¿cómo lo veis?